Amigos, muy buenos días. Ya nos encontramos jueves 14 por aquí. Y ya va a ser las 6 de la mañana. Ahorita son 5 y 42. Y ya nos estamos alistando porque vamos a salir a posuso. Así que no he podido dormir bien. Mis ojos están súper hinchados. Y mi amigo Kichis tampoco ha podido dormir. Motivos paranormales. Que ya les estaré contando. Y también mi amiga acá se está alistando ya. Porque ya tenemos que estar afuera. Ahorita está a oscuras en la parte de afuera como pueden ver. Al ratito voy a estar enfocándoles. Pero ya el guía nos está llamando. De acá vamos a ir a desayunar. Y bueno, ya les estaré contando qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ya está empezando amanecer. Ahí el bus está esperándonos. Ya va a ser las 6 de la mañana. Así que ya estamos saliendo. Les contaré que al frente hay un cementerio. Sí, hay un cementerio. Ok, vámonos. Está en pleno amanecer. Se ve a oscuras. Saliendo tempranito. Ale, saluda. Estamos con sueño, ¿no? Hace un poco de frío. Pero no tanto. No, no hace tanto frío. Está fresco el día. Porque estamos yendo con short. Ya que vamos a meternos a la piscina. Y les voy mostrando un poco sobre el cementerio. Cementerio, cementerio. Ahí está. Ahí más al costadito. Nada más. Aquí está el cementerio. Y nosotros estamos al frente. Y al frente nada más está nuestra habitación. O sea, no estamos lejos. Y no hay casas alrededor, como pueden ver. No hay casas. Solamente hay esta de aquí. Acabamos de llegar al lugar donde vamos a tomar desayuno. Así que estamos esperando. Aquí sí me hizo poner a la fuerza a short y así. Mira el clima. La culpa del guía. Él es el guía Piero. Pues ya esto va a ser nuestro desayuno. Nuestro pan con chicharrón. Nuestro cafecito. De Huancabamba. Para entrar en calor porque estamos con frío por aquí. Acá Kichis también ya. Ya está viendo los panes, ¿no? Y me han traído tus sazones para mí solito. No, no, no. Y aquí chis. Tus cinco panes. Este de acá solamente es para el primer pancito para comer. El primer round. El primer round. Provecho, provecho. La lluvia nos agarró. Kichis, a ver. Vamos por allá, por allá. Vamos por allá. Vamos por allá. Y pues nos estamos bajando del bus porque hay un poco de huaico. Estamos con un poco de lluvia todavía. Y está cayendo un poco de huaico. Pero nos hemos bajado ahorita del bus para que pueda pasar y evitar cualquier accidente. Así que posiblemente nosotros vayamos a cruzar caminando. Es mucho más seguro que pasa con el bus. Pudimos pasar el huaico con tranquilidad y normalidad. Menos mal. Y igual sigue la lluvia. Acá con Ale. ¿Qué tal la experiencia del huaico? Ay, una experiencia única. Hemos tenido que cruzar a pie para que el carro pase tranquilamente y no tenga peso. Y ahí recién ahorita estamos ya en el carro y estamos rumbo a Pozzuzo. Solamente esperemos que cuando retornemos el huaico no sea más grande. Ahí sí nos vamos a tener que quedar por aquí. No, ni digas ni digas. Así que con buenas vibras para poder regresar. Es que como también está lloviendo ahorita por afuera. El mismo octavampo está lloviendo. Sí, es por eso que en las partes de arriba están que se junta el agua y por eso está cayendo todo eso. Así que vamos a la aventura. Acá es nuestra primera parada para ver esta cascada. Y por cierto, está todavía lloviendo. No se nota la lluvia, pero sí está lloviendo. Está bonito. Está bonito. Música 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 No importa, mojate los pies. Hemos pasado a la justa porque los huaycos están cada vez peor. El huayco está cayendo. Nos hemos tenido que regresar porque estábamos yendo a Pozuzo, pero una parte del cerro se ha derrumbado y así que no nos quedaba de otra que regresar. Acá están los chicos que están cruzando. La verdad es que hemos pasado un camino de miedo, de miedo, porque algunas partes se estaban ya derrumbando. Como ya no pudimos ir a nuestro itinerario a Pozuzo, ya regresamos y ahorita acabamos de venir a una tuquicueva. Así que vamos a ir a visitar ese lugar. Allá arriba está la tuquicueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o tunqui cueva y estaba muy bonito me gustó bastante ahora lo que vamos a hacer es caminar alrededor a ver que en que nos animamos porque también hay canopy hay los columbios pero están súper llenos así que no creo que se podamos subir más pero también hay para poder comprar recordatorios hay bastantes casitas artesanales y ahora estamos por chontabamba hemos venido un ratito a la plaza a caminar a conocer de chontabamba porque también este pueblito es pintoresco miren su iglesia que está al fondo es color rojo con amarillo se ve muy bonito además su municipalidad es esta de aquí y también está bien pintoresco y muy bonito además dentro del parque o de la plaza en sí vamos a poder ver así en monumentos relativos a cada uno de su población de su cultura acá en el centro tenemos a jesucristo tenemos las vaquitas tenemos aquí por decir es un chip vivo también hay un oso no sé si lo pueden ver acá hay un osito y entre vacas y toros vamos a caminar un ratito y para conocer porque de aquí ya nos vamos a subir a la movilidad y bueno de ahí no sé por dónde más iremos adiós It's a plague for the mentally weak No mercy, all I got is working Never stop searching, never quite so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic, you can't stop it It's been chronic since I was a boy So neurotic and chaotic I'm still to last with the webs I'm weaving I can change the past with all I'm achieving Got my foot on gas, never stop competing If you break like glass, then this life's gonna eat And make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the cast You can see all the healing If the pain's in the past Move on from the grave And put your foot on the gas Don't never stop competing, yeah I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic Keep them out of your face, no way, you don't want them, yeah Don't try to drain my energy The enemy is everything Zafantino, creo que Zafantino Ya, la cosa es que ya me van a traer y ya nosotros vamos a almorzar porque ya son 3 y cuarto de la tarde Bueno, por fin ya llegó mi pedido, yo pedí un chaufa de zapampa y acá está con su arroz, su plátano, su huevo y bueno ellos ya han dado curso a su plátano, ya no aguantaron, así que ya bueno, ahora sí a almorzar, buen provecho! Nosotros ya nos encontramos aquí en la habitación, ya nos hemos duchado, estamos super frescos, después de... lamentablemente no pudimos ir a... ¿Por qué? Porque... Pero eso es un pretexto para venir otra vez Sí, eso, eso nos está quedando pendiente porque no hemos podido ir a posuso, lamentablemente por el clima, mucha lluvia y el huayco se estaba viniendo y una parte de la montaña se cayó, entonces por eso ya no se pudo, así que estuvimos andando alrededor nada más de la plaza de zapampa, visitamos algunos lugares y ya. Así que llegamos aquí, ya nos hemos luchado, hemos descansado un ratito y ahorita lo que vamos a hacer es salir un ratito, debe estar todo oscuro. Así que vamos a ver qué vamos a hacer afuera, quizás nos vayamos al cementerio, que Chisi le deja, le deja, vamos a bajar. Porque antes de nuestro almuerzo quedó comida, así que vamos a ver si es que abajo tienen horno microondas. Bien, ojalá que podamos encontrar algo y cuchara porque no tenemos con qué comer. Ahorita está oscuro, es nuestra última noche. Así que vamos a caminar un ratito para afuera, aunque se ve todo oscuro. Y mañana tenemos que salir a las 4 de la mañana con todas nuestras cosas, porque ya serán nuestras últimas horas aquí. ¿Qué tal chicos? Te confrió. Te confrió. Ay, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie aquí. Hola, hola. Hemos bajado sin traer ningún solcito, pero dice que si venden cubierto y también calientan. Y por acá parece que hay río, porque se escucha un poco de río. Y el cementerio, que les había mencionado antes, está por acá atrás. Y Chis, ¿vas a ir al cementerio? Sí, vamos, me toca. ¿Para qué vas a ir al cementerio? Para que no estén molestando más tarde. En la noche, en la noche nos visitó un fantasma, ¿no? Estuvo parado, estuvo parado primero mirando a Eli y luego te miró a ti. Ale, Ale, Ale. Ale estaba roncando. Es que Richie va a ir a, ¿cómo se llama? A pedirle al muerto que deje de molestarle a Lizzie. No, no, que la moleste no más. Ya, entonces yo no voy a seguir mejor. No me moleste a mí no más. Bueno, aunque a mí no me moleste. Qué bueno. No es broma, sí, anoche nos visitó un par de fantasmitas. Y el cementerio está aquí nada más y nuestra habitación está en la parte de arriba. Hoy día vamos a tratar de cansarnos lo más que se pueda. De esa manera poder dormir secos, secos y no sentir nada. Al menos yo no quiero sentir nada porque anoche sí vi algo levitando y la verdad no quiero pasar de nuevo por eso. Y no pude dormir casi nada. Por eso hoy día me levanté con unas ojeras, ojeras. Pero igual, como tenemos libre, ya no vamos a hacer nada. Entonces queremos caminar alrededor. Aunque ya no hay luz. Está todo oscuro alrededor. Ya veremos qué hacemos. Esta es nuestra cena, así que no vamos a comer nada más. Igual aquí. Este es de mi almuerzo que quedó, como no lo terminé y quedó más de la mitad, así que lo traje para comer mi cenita. Yo no lo muestro, fue bueno. Así que vamos a disfrutar. Está rico, igual está rico. A mí al menos se siente el sabor ahumado y para mí sí está rico. Pues no como... Muchimichimich. No, pero lo diante. Muchimichimich. No huele a... Ya terminamos de cenar en la parte de abajo. Y nos hemos quedado un rato conversando y se hizo más noche, así que ya decidimos mejor subir porque está haciendo frío. Y lo que vamos a hacer ahorita es ver película aquí. Y bueno, hasta que nos dé sueño y ya mañana nos toca levantar temprano. Y así que vamos a tratar de dormir temprano también. Así que este video estoy terminando. El día de hoy. Nos vemos mañana. Ah, Lizy, mira. 5 y 10 de la mañana. 5 y 10 de la mañana y ya estamos listos. ¿Sabes qué chis tu mochila? Un mochilón. Por el chis chis. Y una con los tragos. También nuestras cosas ya están listas. Acá de mi amiga también. ¿Compré mi mochila con su mochila? ¿Su mochilón? Mi maletita. O sea, tantas cosas carga un hombre que odio. Y miren mis ojos como estoy. Está hinchado porque no hemos dormido bien. Mira. Y son las 5 y 10 de la mañana. Ya estamos alistándonos. Afuera. Ha estado oscuro, oscuro, oscuro. Este es el último día aquí en Oxapampa. Y de acá vamos a ir donde nos corresponde. Ya el guía nos va a estar indicando. Y eso de las 6 de la tarde más o menos vamos a estar retornando a Lima. Para terminar y culminar nuestros tours en Oxapampa. Y bueno, ahora sí. Nos estamos yendo. Ahorita está súper oscuro. Vámonos con la maleta. Adiós, adiós. Y nos vamos ya. Nuestro último día aquí. Aunque no pudimos conocer muchos lugares de Oxapampa. Lamentablemente por el clima. Los derrumbes y entre otras cositas más. Puedo decir que lo pasamos súper bien. Las experiencias. Las amistades. Y lugares que hemos conocido. Habrá una segunda visita. Porque no hemos conocido por completo. Ya pronto, pronto regresaremos. Ahí está Ale. Adiós. A por aquí. Incluso se ha enterado que nunca llegamos a ir de noche. Porque ya la verdad nos daba mucho miedo. Por todas las cosas que hemos pasado. Así que... Ay, ya ni modo. Chao. Y no huir. Hemos hecho una parada para poder desayunar. Tenemos hambre. Y de aquí seguir nuestra ruta. Acabamos de terminar de desayunar. Y en estos momentos estamos caminando un ratito por este puente. Que está bonito. Tiene un paisaje muy bonito. Y vemos que también hacen algunos deportes. Como lancha. Que está... Por aquí. No. Y bueno, no sabemos si vamos a subir en esas lanchas. O de acá a donde nos vamos a dirigir. Así que... Vamos a esperar que terminen todos de desayunar. Para poder continuar nuestro camino. Y llegamos a Puerto Yurinaki. Ok. Vamos a ir a la boletería para poder comprar el ingreso. Acá tienes que hacer tu colita para comprar tu boleto. Y donde nosotros vamos a ingresar está 4 soles nada más. Que es Valleos adulto. Pagan 4 soles. El velo adulto 4 soles. Así que ya saben. Ok. Acabamos de llegar a Velo de Novia de Valleos. Ahorita lo que estamos haciendo es caminar para llegar al mismo punto. Así que una caminata de 10 minutos como máximo. Mira abajo hay cascaditas. Bueno, ríos. Se ve bonito todo. Verde. Ahí está Kichis. Hoy día Kichis se va a poner su zunga para que se meta a la catarata. Su hilo dental se va a poner Kichis. ¿No Kichis? ¿Cómo? ¿Qué te vas a poner tu hilo dental? Sí, una hojita, vamos a agarrar una. Va a estar como Adán. Y aquí Kichis. Tú eres el viejito. Presenta las boletas, por favor. En la entrada. ¿Cómo ustedes quedan? Dos, tres. Ya, vamos a presentar los boletos al ingreso para poder pasar. ¡Qué bonito! Llegamos. Mira sus raíces del árbol. Ahora sí, hoy día sí es día de tomarse un buen baño. ¡Adiós! Acá está la catarata. ¡Qué bonito! Para poder ver mejor la catarata vamos a bajar mejor. Porque de acá arriba no se puede ver. Para poder tomarse una foto nada más hay una cola, miren, la cola viene desde aquí y ya la gente se está juntando por este lado. Así que creo que no vamos a hacer la cola porque hay demasiada gente, solo es para una foto, nada más. Llegamos a la parte de abajo. Este es el velo de novia. Está muy bonito. La primera cascada que hemos ido era velo de novia, pero ahora es catarata vallosa, que está más arriba, a 10 minutos, de la catarata velo de novia. Y este es el ingreso donde tienes que presentar tu ticket que has comprado, que te cuesta 4 soles. Ya estamos cerca a la catarata de Corazón. Estoy súper cansada. Nos falta todavía un poquito más para caminar y llegar al punto final. Llegamos a la catarata, pero hay demasiada, demasiada gente. Así que posiblemente no lleguemos hasta el punto final, porque mucha gente, la verdad. Y hasta esta altura es la catarata vallosa. Cae, 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 cae y se va para abajo. ¡Ceo! ¡Ceo! Regresando al punto de encuentro. Vamos a hacer paseo en bote el día de hoy, después de vernos, se ha posicionado un ratito en la catarata. Está haciendo la cola para subir a la lancha. ¡Ale! Y Chiu está bien ahí, haciendo colita. ¡Gracias! 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 Ya estamos listas Ale Vamos a pasar todo para allá En la casa grande Para que la vean la viñadina Ya puede Chis 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 ¿Está Carolina? ¡Está Carolina! ¡Está Carolina! ¡Está Carolina! ¡Étá Carolina! ¡Está Carolina! ¡Está Carolina! ¡Está Carolina! De vuelta a la sede ¡Está Carolina! ¡Está Carolina! ¡Está downs! ¡Está leads! ¡Vamos! 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 Todas las especificas siempre me han gustado el guaynito Después de haber terminado de bailar con los chupibos hemos venido a almorzar en esta zona y bueno vamos a ver en donde vamos a almorzar exactamente porque hay varios lugares acá Kichis ya está degustando de su almuerzo junto con Ale chicharrón de doncella Kichis, no sé que han pedido pero sé que es chancho y bueno yo como siempre el vacío han ido a pescar al pez dorado así que voy a esperar a que terminen de filetear para que me hagan mi cevichito ahora sí ya estamos retornando a Lima siendo las 5 de la tarde así que nos espera un gran viaje estamos muertos moridos acá Ale Kichis ya se durmió ya cayó, pobrecito llegamos a nuestro punto y acá estamos culminando este video con Kichis y con Alejandra estamos esperando nuestra movilidad así que chao no 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 ¡Gracias!